¿Qué es la caja de la política? Están los comedores de los gerentes de la pobreza, están los comedores también de Juan Grabois, ¿no Luis Gazulla? Así es Luis, porque la semana pasada, siguiendo el hilo de información, Agustina Girón y Silvina Martínez te presentaron el informe sobre los comedores y algunas de las mentiras que habían encontrado de Juan Grabois. Silvina hablaba de la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que estaba ubicada en Pedro Echagüe y que había recibido más de 1.200 millones de pesos, 5.350.000 dólares. La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, que había recibido en el gobierno de Alberto Fernández, 7.300.000 dólares. Un detalle más, también recibieron más de 300.000 kilos de alimentos. ¿Por qué? Porque la plata iba a la asociación, iba a la cooperativa, no iba al comedor específicamente. Por eso había que crear más y más comedores. Y a lo largo de la campaña, cooperativistas, dirigentes sociales como Juan Grabois, crearon muchos comedores. Es el caso de esta asociación. Dito, la teoría del ministro Caputo es que, no solo con Grabois, pero que los Grabois de la vida, cuando empezaron a hacer política, como Pérsico en La Matanza, o como Grabois, como precandidato y candidato a presidente, empezaron a necesitar estructuras a las que le tenían que pagar. Y en esas estructuras se enmarcan los comedores fantasmas. Le habían dado algunos comedores que dependían de ellos, que eran reales, pero como necesitaban platita, empezaron a generar comedores que nadie atendía. Y se quedaron con la platita. Esa es la teoría que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo. Dale, Luis. Bueno, es elocuente lo que va a saber y que va a ir de la mano de esa teoría. Porque creó en cuatro años 170 comedores, comedores, 170 a la Asociación Civil del Amanecer de los Cartoneros. Más bien, se los dio el gobierno. A ver, la Asociación Civil del Cartonero tenía un comedor, dos comedores, hasta que llegó a 170. ¿Cómo llegó a 170? Se los dio el gobierno. Esto es plata de la política, es platita electoral. Es la misma plata que un día Cristina Fernández de Kirchner, cuando le preguntaron ¿Por qué haces esto de ser el carancho de los que están hipotecados? Ella dijo, porque nosotros queremos hacer política. Y para hacer plata se necesita, y para hacer política se necesita la platita. Pero de esos 170, casi el 10%, según Capital Humano, según un registro que tiene Capital Humano, eran fantasmas, eran irayables. ¿Y qué hicimos? Fuimos a La Matanza, uno de los lugares claves de la política que es fundamental y que ahí también aparecía la Asociación Civil del Amanecer de los Cartoneros. Mirá, es elocuente, Luis. ...de los cartoneros y luchar contra el trabajo infantil. ¿Sabés dónde fue creada? En Lomas de Zamora. Hace poco hubo una revuelta de cartoneros que le invitaban en Puente de la Noria a Grabois que se haga presente. Porque ahí surgió el poder de Grabois, con esta asociación del 2005, con esta acta constitutiva. A ver, Luis. ¿Vos querés decir que la asociación El Amanecer de los Cartoneros, la suma Silvina, que sabe mucho de esto, es prácticamente... es más bien o sería más bien un sello al que usaron para todo? Dijeron, bueno, esta asociación de cartoneros es para reciclar materiales y cartón, perfecto. Y después, che, no, papá, sirve para todo, anotémosla, pidamos subsidio, sumemos comedores acá, es una caja espectacular. ¿Pienso mal, Silvina Martínez? No, exactamente, lo que vos estás diciendo es clave. ¿Cómo funcionaba esto? Tenían la asociación, ya tenían el sello armado para otras cosas. Dijeron, te vamos a dar plata si vos ponés que esta asociación se va a dedicar a nuclear un montón de comedores. Entonces, inscriben comedores con direcciones falsas para justificar convenios donde le dan estos 7 millones de dólares y donde los dan los kilos de comida. Perdón, aunque en este caso, según Luis Gazulla, lo que le acaba de llegar, en el acta constitutiva no tenían ni autorización, ni permiso, ni capacidad, ni estaban habilitados para hacer eso, ¿no? No, exacto, lo que pasa es que el acta es anterior a este negocio que se arma en el gobierno de Alberto Fernández. Te sigo escuchando, Luis, te sigo viendo. Bueno, ¿y qué pasó con esta discusión en los pasillos de Comodoro Pide Grabois? Sigue funcionando la línea 134 del Ministerio de Seguridad. ¿Y qué surgió? Que hubo en medio de esa pelea de Grabois con la funcionaria de Capital Humano, Leila Gianni, muchísimos llamados a esta línea 134. Y ahora el eje no es la extorsión de los planes sociales. La gente llama y dice, en mi barrio también hay un comedor trucho, hay un comedor fantasma. Tuvimos acceso a varias de esas denuncias y fuimos a los lugares denunciados. La verdad es imperdible. Escuchalo y lo miramos, Luis. Dale. Ministerio de Seguridad, buen día. ¿Qué es para hacer la denuncia de una irregularidad de que hay en un comedor? ¿Qué dirección está el comedor este? Pringles, 39-46, entre Alsina y Porredón, Billingur, partido de San Martín. ¿Quién es el referente en este lugar? Patricia Costilla. Yo vi como un remisero paró ahí. Yo voy a comer a ese comedor y no dan comida como lo que ellos reciben. Paró ahí y le dio un cajón de pollo, por ejemplo. Y a los familiares y a la gente conocida le dan todas las cosas que... Y a la gente que come ahí le dan nada, polenta hervida, confidió en agua, dos o tres granitos de carne picada. Porque ellos reparten la... No sé si me interpreta la comida a la gente que ellos conocen, se la quedan ellos. ¿Usted sabe a qué organización pertenecen ellos? La verdad que no sé, yo sé que trabajan en la Municipalidad de San Martín. Trabajan en la Municipalidad de San Martín. Sí. Y siempre... Cuando ellos estaban haciendo la caza, pues hace muchos años, a las dos o tres de la mañana venían los camiones con cal, con cemento y todo, y descargaban en la casa de ellas. Se la terminaron re rápido la casa. Y era para hacer el comedor, el Rincón Feliz se llama el comedor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Patricia? No se encuentra ella. ¿No se encuentra? ¿Sabés dónde la puedo encontrar? Sí, 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 sí. ¿Pero qué la pongamos acá? Hola, ¿Patricia? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Mirá, ¿sabés que nos llegó una denuncia del comedor, del Rincón Feliz? Según la denuncia, dice que se quedan con gran parte de los alimentos, que te vieron con cajones de pollos, que descargan camiones con comida y con materiales de construcción para edificar tu casa. Yo no tengo nada que decir. Últimamente, si me tienen que denunciar, me iré a presentar a la justicia, pero acá nosotros damos de comer más de 700 personas diarias. ¿700 personas diarias? Y más o menos, pero igualmente no, yo a vos no te tendría que dar por qué dar explicaciones, en tal caso, si a mí me están denunciando, me tendría que llegar la denuncia a mi domicilio y yo presentarme a donde me tengo que presentar. ¿El comedor para quién responde? ¿O políticamente de quién responde? No, nosotros no trabajamos políticamente. ¿Cómo? El comedor es propio. ¿El propio? ¿Subsidios? No, no tengo subsidios. Sí pertenecemos a la red de comedor y merenderos del municipio, pero el hogar no es municipal. Y después recibimos donaciones, tanto de vecinos, comerciantes, hacemos rifas. ¿Por qué crees que te denunciaron? Y no sé. Siempre hay gente para todos, nunca podés estar conforme a nadie, pero con el que puedas hablar vas a ver o querés venir, te invitamos un día acá a ver cómo de lunes a viernes vienen a retirar cantidad de familia a la comida. ¿Las retiran o comen acá? Porque vos me decís 700 personas y yo no veo a nadie. Algunas comen ahí, otras se van. Buen día. ¿Cómo podría ser para denunciar un comedor fantasma que tengo acá en el barrio? Tengo la dirección y el nombre creo que es María, la dirección, tengo la dirección, todo. ¿Sabe para qué cooperativa u organización ella...? La Puerta tiene un cartel, yo hace ocho años que vivo acá. La Puerta tiene un cartel amarillo y negro con la cara de Castel y un dibujo de la Tupac Amaru. Bien, y ahora sí coménteme puntualmente los hechos, las irregularidades. A mí me llamó mucho la atención porque tiene la gente y pasa y me han visto en la puerta de mi casa y me preguntan dónde queda un comedor. Lletra noche me partió lana, por eso ni denuncia, porque yo pensé que les daban de comer a la gente. Apareció una viejita muy grande, muy grande, eran como las ocho de la noche, y con un táper y dice, señor, no sabe el comedor. Y yo, mire, acá al lado está el comedor, acá dos casas. Dice, no, me anotaron, salió un hombre, un hombre de unos cuarenta años, enojado, me dijo que me iba a anotar, pero que venga hoy, cuando vengo hoy no me dan de comer, no me dan nada, me dicen que no hay nada. No colaboran con nadie del barrio, no colaboran con nadie. Acá la gente, ya tenemos gente muy necesitada del barrio que necesitan y no le dan ni un plato de fideos, ni una bolsita de nada. Y vas a ver que vienen camiones y descargan mercantilas. La reparten en tres. ¿Quiere pasar la dirección del lugar donde queda? Sí, sí, cómo que no. La dirección es el concejal Luis Alberto Cetino, 1574. Hola. Luis Alberto Cetino, 1574. Partido La Matanza. Supuestamente acá funciona un comedor. Es lo que denunciaron los vecinos al Ministerio de Seguridad que se bajan camiones de... ...de Raúl Castells. Un viejo cartel. Vamos a esperar. Vamos a esperar un rato. Cien estamos viendo con Luis Gazulla y repasando los audios inéditos, es la primera vez que vos lo ves, con denuncias de las personas. Y decíamos, si no fuera tan triste porque es la realidad, parecen esos audios de tangalanga o de gente rota, porque no lo podés creer. Sin embargo son reales y muy tristes, ¿no Luis? Y además son los vecinos que de forma anónima sí se animan a denunciar, porque ahí todos observaban la cámara, cuando les hablabas se escondían, no querían hablar, no querían tener problemas, porque denunciar trae consecuencias. Y antes denunciaban a prietes, que lo sabía, parían las marchas, castigos y ahora se denuncian y muchos comedores fantasmas. Ya prendieron los vecinos cuando hay algo irregular o cuando hay un delito. Hablando de comedores y antes del informe que nos va a presentar, que tiene que ver con propiedades para los amigos de Grabois. ¿Qué tenés para decir Silvina sobre esto? Bueno, recordá que Juan Grabois no solo presentó una denuncia penal por el tema de los comedores, sino también un amparo. Y ahí el juez pidió que todas las organizaciones, que todos los comedores que tuvieran interés legítimo, que se sintieran afectados por esta supuesta falta de comida, se presentaran. ¿Sabés hasta ahora quiénes son los únicos dos que se presentaron? Todas entidades kirchneristas. Por un lado, la entidad de Raúl Castel, las veías recién en el informe. Y por otro lado, una entidad que se llama Ajust, que está vinculada con la Cámpora. Ningún otro comedor o entidad que no sea partidaria, política, vinculada con el kirchnerismo, se presentó en la justicia. Tiene miedo de ser embarrados, igual que está embarrado hasta acá Juan Grabois, ¿no? Lo que no está mal, ¿eh? El miedo no es sonso. ¿Y qué nos vas a presentar, Silvina? Bueno, mirá, como te comentábamos, veníamos hablando bastante de estos amigos de Grabois que recibieron propiedades. Por otro lado, recordá el famoso caso de la calle Pedro Echagüe, 1265. 1265. Voy a escribir un tango, ¿eh? Esta semana, ¿eh? En vez de Corriente 348 o Segurola y La Habana, voy a escribir un tango que se llame Pedro Echagüe, 1265. Bueno, acá recordás, 28 entidades nucleadas en este edificio que recibían miles de millones de pesos en subsidios no reintegrables. La semana pasada te aporté un dato más a esta entidad que hoy amplió Luis Gazulla con la Asociación Civil de los Cartoneros, que también le habían dado un inmueble, en este caso en Tigre. Acá te traigo más datos con relación a esto. Recordá, eran 90.000 metros cuadrados. Sí, sí, un Nordelta, ¿no? Un pequeño Nordelta. El 5 de diciembre del 2023, desafecta y otorga permiso de uso a favor de este inmueble. A ver, ahí tenemos 86.828 metros cuadrados para hacer una escuela nacional, comunitaria, economía popular. ¿La hicieron, Silvia? Etcétera. Bueno, a ver, ellos parte de esto la están utilizando. Lo utilizaban desde antes que le dieran el lugar. En la mayoría de los casos... O sea, primero lo ocuparon. Exacto. La mayoría de los casos, recordá, pasaba eso. Iban, veían un inmueble vacío, lo ocupaban, hacían sus cursos y después hacían el trámite formal. Pero ahora te traigo dos nuevos casos en este episodio, digamos. Mirá, tenemos también del 5 de diciembre del 2023, días antes de dejar el gobierno. En este caso es para un inmueble que estaba en el Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de la Niñez, ubicado, mirá, en la avenida María Unzue de Alvear, en el partido y localidad de Luján. Era parte de esto. ¿Sabés qué era este inmueble? Una casona, la famosa, el caserón, que perteneció a María Unzue de Alvear y su esposo Ángel Torcuato de Alvear. Ah, mirá vos. Una casona impresionante. Si van a ocupar algo, tiene que ser con mucho apellido y con mucha alcurnia. Estamos hablando Tigre, estamos hablando ahora este caserón en Luján. No se priven de nada. Y ojalá que tengamos tiempo después para mostrar un video sobre el Bolsón, como una policía, una mujer policía, les para el carro a unos supuestos mapuches y los saca del lugar donde ocuparon. Pero dale. Bueno, esta entidad, que se llama Cooperativa de Trabajos Vientos de Libertad Limitada, tenía también, acá iba a poner, una casa comunitaria convivencial para mujeres, niños y disidentes de Luján. ¿Te quedan dudas si estaba vinculada a Grabois? Mirá, pertenece al MT, Vientos de Libertad, al movimiento que está vinculado con Juan Grabois y que representa a Juan Grabois en la justicia. Tengo un caso más de otro inmueble que le da al Estado, gestión Alberto Fernández a una entidad vinculada con Juan Grabois. En este caso se trata de la Cooperativa de Trabajo Encuentro Productivo Limitada. Acá también obtiene el permiso para obtener, el permiso siempre estamos hablando de uso gratuito, nunca estas cooperativas. Alberto Fernández es el mismo al que Grabois le dijo, ¿qué parte no entendés? Vamos a mandar a, va a correr sangre de gaucho, que tenés que dar el, claro, ya había conseguido todo, ¿no? Entonces lo empezó a apretar después de que consiguió todo lo que le dio Alberto Fernández. Bien, Juancito. Plata, subsidios, inmuebles, no le faltó nada por obtener. Bien, Juancito, ya te estamos leyendo bien, dale. En este caso la propiedad se encuentra en General La Madrid, de la localidad de Bulón Surmer, partido de San Isidro. Acá lo tenemos, también acá estamos 18 de septiembre de 2023, documentos oficiales. Estamos hablando de parte de este inmueble, que son 53.677 metros cuadrados. Son 8 edificios que se habían recuperado y esta entidad también la ocupó mucho tiempo antes, ocupa parte de este espacio para poner talleres, huerta orgánica, bueno, lugares socioculturales. Acá tenés la entrada, imagínate un predio inmenso, 8 edificios, parte de este inmueble que es del Estado, lo ocupa y lo tiene esta entidad. Que también surge de la propia resolución que está vinculada con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Eso era el sello que le daban para poder obtener estos inmuebles, cualquier otra entidad cooperativa que lo solicitaba no lo obtenía.